Pues saludos señores de nuevo Cuando ya ha comenzado esta segunda mitad Apenas se lleva un minutito y medio De este segundo tiempo No se han perdido nada, las cosas siguen igual Los guarismos en el marcador Están idénticos a cuando los jugadores saltaban al campo Es decir, ganaron balompié fero Ante que era club de fútbol fero Y vamos a ver lo que da de sí estos segundos 45 minutos, Lara desde la puerta Con pierna derecha arriba Saltaba Pineda, despeja la defensa del Narón Es Codite el que la persigue Conjunto Gallego el que la contemporiza ahora Franca Infos Para Cuellar Defendido primero perfectamente por Ruiz Que le hacía la cobertura, luego por Chenchu Dijo que el balón se perdiera Por línea de banda Ese es Pepelu, toquecito para nadie Efectivamente largo el intento de pase de Pepelu Que cayó fácil En la zaga del conjunto gallego Trapa fácil ahora también Lara La echa al suelo, sacará el largo No tuvo Fion Pineda En el salto ahora sí Con el pie Que la Que buen control de Pineda Dentro del área ahora Ah, malo el control Porque Bueno, prácticamente fue un rebote Y no tuvo Mayor opción de disparo Ese es Panel Alfa de Chenchu Alfa de Chenchu Increpado Como todos ustedes están pudiendo Comprobar desde la grada Franca Infos que la pone rápido Ahí está Juanito Juanito intenta hacer jugada bien Bueno, la cobertura El último en tocar El que el jugador del Narón Será balón para la Antequera Desde la puerta Vendrá el meta de Archidona La ponen cortito para Comitre Comitre con pierna derecha Buscaba a alguno de sus compañeros Más adelantados Sin ninguna fortuna Chenchu que se lleva el balón Al cual le pedían mano No había mano Ese es Oscar buscando arriba Tampoco Y la coge Simón Richard de cabeza El que ha saltado Despertando También hacían lo propio Sus homónimos En el equipo gallego Balón en banda Para el Antequera La saca La pone Comitre Se lanza al suelo Prácticamente Peperu levanta los brazos Y el colegiado No lo hacía ni caso No lo estaba ni viendo Bueno, ahora la defensa De Dani Campos Ese Ángel Poellar Que no se entendió En absoluto Con su compañero Juanito Bueno, pues ya Hemos consumido Cinco minutitos De estos Segundos Cuarenta y cinco La cosa sigue igual Cero a cero Empate a nada Tenemos que reseñarle Esas dos oportunidades Prácticamente En las posseverías De la primera mitad En cuanto por parte De la Antequera En ese bote de falta Por parte de Franci Flores Cuidado Muy lejos Le caía el balón A Comitre Lo intentó desde lejos Con pierna derecha Pero no llevaba Una dirección muy idónea Como decíamos Las dos oportunidades Con mayor peligro Esa falta Botada por Franci Flores Y esa intervención Del meta archidonés Lara Que se tenía que emplear A fondo Y enviar el balón Al larguero Prácticamente La última jugada De la primera mitad Pero estamos en la segunda Vamos a ver Balón para Juanito Bien defendido Bueno La defensa De la Antequera Sacando el balón Jugado Ahora se perdió Por línea de fondo Pero había Había falta Había infracción A favor del equipo De José Carlos Ferrán De Estello Se sacará desde la zona En el punto exacto Donde se cometió La infracción Y se intentará llevar El balón Hasta los dominios De la portería rival Vamos a ver Y pretendía llegar Un jugador de la Antequera Se adelanta la defensa De nuevo El Antequera Que insiste Chenchu buena Ahora la defensa Y le dice Que no se deja el pie Que no se deja el pie Aunque le han silbado No, es que saque De banda franca Inzor Lo va a hacer Para Ángel Cuallar Toquecito de cabeza Tiene que salir Richard Rasito el balón Para Pineda La pierde Ante el capitán Del Narón Que la retrasa Hasta su portero Simón Simón con pierna derecha Arriba La afición Del Narón Que no cesa En su empeño De seguir apoyando A los suyos Con esas voces Con esas voces infantiles Y esos bobos Esos instrumentos musicales Están animando los suyos Desde el minuto uno Ahí han visto pasar rápidamente Un componente Del banquillo Del Narón Balompié Que seguramente será El que ingrese En el terreno del juego Se procederá A realizar Una sustitución En breve Ríos abajo Abre la banda Pretendía contactar Con Dani Campos Despeja la defensa Del Narón García lo propio Richard Ese es Ruiz Abajito Cañito de Ruiz Contacta con Oscar Le hicieron falta Le hicieron falta A Oscar Acercamos al minuto diez Prácticamente Estamos en el nueve Esto se va a producir La primera sustitución En la fila Del Narón Balompié Dorsal número catorce Alex Díaz El dorsal número nueve Rubén Pardo Se sienta Rubén Pardo Y salta Alex Díaz Con ese dorsal Número catorce Al terreno del juego Saca la falta Rápidamente Dani Campos No vale No vale la falta Que votó Dani Campos El colegiado Evidentemente No dio la señal Para que eso Tuviera validez Ahora sí Repetición de la jugada La bota Dani Campos Buena Bueno El cabezazo Y madre mía Menos mal Menos mal Para los intereses gallegos Evidentemente Que no llegó Pineda Porque estaba presto Y puesto al remate Se lanzó prácticamente A intentar atajar Ese cabezazo De uno de sus compañeros En el Segundo palo Al final no llegó El de Lucena Saca Simón De la puerta Con pie a la derecha Barón arriba Manel Que la toca Chenchu Que la protege Ante uno Que debutó En primera división Que deslumbró Con el Barcelona Que hizo lo propio También con el Betis Y que uno también De Archidona Que no le permite Que coja el esférico Ese es Alex López Jugando con Juanito Que le devuelve El López amagaba El intento Y paro Ahora si lo hace Fuera Y para Lara Palón para El Betas El Betas Paco Lara Que la pone Con pierna derecha Arriba Charlón El que despejó De cabeza Ya está Richard Con pierna derecha La pone Para Dani Campos Que la baja Al suelo Primero con el pecho Que luego intentaba Contactar Con Ruiz Y balón Fuera Sin ninguna complicación No quiere complicarse En esa zona Del terreno De juego Simón Y la lanza Directamente Hacia el lateral La va a poner Comitre Para Pepe Luz Rodeado de tres Contrarios No puede Hacerse con el Balón Recupera Antoñete Buscaba Ruiz Se adelantó Franca Inzo De cabeza Protegió Jorge Ruiz Será balón Para la antequera La pondrá Desde la banda De nuevo Comitre Ahí lo hace Largo El saque Buscaba Pepe Luz Se le fue Excesivamente alto No saltó Ríos Dani Campos También tocó Chenchu Vaya entradita Que le hicieron a Chenchu Le dice el colegiado Que se levante Sigue el juego La lleva Dani Campos Jugando con Ruiz Va a dejar Va A mandar el balón Fuera Porque la entrada Sobre Chenchu Ha sido Ha sido muy fea El colegiado Le decía que se levantaba Pero Pero la entrada Ha sido bastante fea No quiere saber nada Evidentemente el colegiado Chenchu El jabato El bravo Jugador de la antequera Que se reincorpora Que va a seguir Va a seguir en esto Escuchan a través De nuestros micrófonos De ambiente Los cánticos En señal De ánimo Que le dan La afición del naronga A sus jugadores Despeja Antoñete Con pierna izquierda También de cabeza Ahora lo hace El conjunto naronés Ese era el recién Incorporado A lesdía En una de sus primeras intervenciones Ahora la roba Chenchu Es Espepelu Buena aplicación De la ley de ventaja Ahora por parte El colegiado Se adelanta Franca Infos Como siempre El paso era de Dani Campos Ese es Charlón Ahora el que la coge Es Ángel Cuellar Después con Franca Infos Delante de él Será saque de esquina Va a colar a que ordena A los suyos Hay que estar atentos Señores No se puede descuidar Uno toquecito De calidad Cuidado Ahí Buena ocasión Tiene que salvar Desde Desde prácticamente La línea de gol Atención Muy buena oportunidad Para el conjunto gallego Y tienen que salvar Los hombres De la zaga De la defensa Delante Que era bajo Palos Con Lara batido La mejor oportunidad Que les podemos narrar En esta segunda mitad Y ha sido Acaído del lado gallego Muy atenta La defensa Antequerana Impidió Que tuviéramos Que contar Una cosa peor Se animan Se anima La afición Del Narón Después de esta buena Jugada De los suyos El balón No se adelanta Comitre Que la tiene Ruiz Delante del Franca Info Como siempre Que se la roba Y la retrasa A su capitán Jorge Nano Ángel Cuellar Que ha Toquecito Cuidado Eso es falta Colegiado Era Manel El que Hacía juego peligroso Sobre Chenchu Al final El colegiado Que no ha contemplado Eso como infracción Y deja que el balón Se perdiera Correña de fondo Será Paco Lara El que la ponga De nuevo en juego Y una nueva sustitución Y en este caso También en la fila Del conjunto Del Narón El dorsal Número 12 Bella Al terreno de juego En sustitución Del dorsal Número 8 Manel Se sienta Y Bella Sale al terreno De juego A disputar Estos minutitos Que le restan Cuando llevamos El minuto 16 El minuto 16 De esta Segunda mitad 61 de encuentro Si van No sé si ha sido falta O desde la banda Desde la banda Efectivamente Franca Y hizo rápidamente No quieren perder tiempo Juanito Intentaba jugar Con Anes López Se le fue Efectivamente largo El intento de pase El intento de pase Cómite será el que la ponga Desde la banda Y lo hace En primera instancia Lo intentaba Dani Campos Luego Ruiz Ninguno de los dos Balón para el Narón Franca Desde la banda Será Alex Díaz Y este Alex López Defendido por Cómite Alex López Inteligentemente Que deja que el balón Se pierda por la línea De fondo Porque El balón Seguirá en poder De los suyos Será saque de esquina De nuevo Paco Lara Que ordena A su defensa Bueno ahora Bien defendido Ahora por parte De Pineda Que tiene que bajar A ejercer En funciones defensivas Ahí está el de Lucena Tanca Inzos Sobre Alex Díaz Despeja Richard De cabeza Pineda Que no lo hace Muy bien Alex Díaz Este Alex López Intentaba rematar En primera instancia Intentaba el remate De cabeza Cuellar Luego De sus compañeros Que De volea Con pierna izquierda Se le fue El balón Efectivamente alto Balón de puerta Para Paco Lara Ahí la pone ya El de Archidona Despeja la defensa De Larón En primera instancia En falta El colección Señala que es libre Indirecto A favor de Antequera Los aficionados de Larón Que no paran También hemos escuchado Anteriormente Y también lo siguen haciendo Aunque están un poco Más retirados Nuestros micrófonos De ambiente Los aficionados Que se han desplazado Hasta aquí Hasta 1200 kilómetros De la ciudad De Antequera 35 y 40 Valientes Que también Intentan apoyar A los suyos En este caso El equipo de José Carlos Fernández El que despejó de cabeza Fue Comitres De nuevo a las manos De Simón Se lucha en el centro Del campo Dani Campos Al cliente Que se va muy bien Del primero El brazo no Era Ojo Oscar Era Oscar No era Antoñetera Oscar Que saltó al terreno De juego En esta segunda mitad Dejando A Franci Flores En la caseta Este es Álex López Que se va Que le desequilibra Que deja que siga El juego Buena aplicación También la ley De la ventaja El balón Seguía en posesión De los azules Que lo pierden Estos mismos Y será balón Para los blanquiverdes El saque Desde el lateral Charlón Charlón El que la tiene Que la tenía Era Pepelu Y no ha habido nada Esa es Cuellar Paco Lara Que tiene que poner los puños Cuidado Otra vocación de peligro Para el conjunto gallego No lo culminaron Lo culminaron El juego De juego De Pineda Que se queja Pero Tiene un poco Poca base Esa queja Porque hemos visto Como estaba mucho más adelantado Que el penúltimo De los defensores Balón que le cae A Franca Infos Jugando con Álex López De nuevo Franca Infos Pineda que la pelea Se la deja atrás Es el Cuellar Para Álex López Lo que hay Con el Cuellar Para Cuellar Que la pierde Se disculpa El jugador Naronel El colegiado No interpretó Que hubiera nada Punible Álex López Que caracolea Ante Coby Trey Tiene que Interponerse La defensa De la antequera Para matar De nuevo El balón La saca de esquina Será Álex Díaz La coloca ya El saque de esquina Tiene que sacar la mano izquierda Va a colar El balón Le cae a Juanito 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 retrasa 45 45 reglamentarios Este segundo Vita Evidentemente Álex O sea Ángel Cuellar Que la va a poner Desde el saque de esquina Cuidado Muy cerrado Pero excesivamente Un pelín alto No ha conseguido No ha conseguido llegar Ninguno de sus compañeros A cabefear Ese esférico De nuevo Paco Lara Cuando Tercera sustitución Prácticamente consecutiva En la fila En la fila Del narón Balompié Va a salir al terreno De juego El dorsal Número 16 Álvaro Se va a sentar Charlón Ese dorsal Número 6 Charlón Que se sienta Ahí Álvaro Que sale Ya nos acercamos Al 24 De esta Segunda Mitaminuto Erótico 69 De encuentro Que lo pondrá Desde la línea Lateral Desde la banda Hay un parón De nuevo En el juego Porque Se va a producir Una sustitución En las filas De la Antequera Cruz de Fútbol Será la segunda Si en la mediación En el intervalo Entre la primera Y la segunda mitad Se quedaba Francis Flores En la caseta Y salía En su lugar Oscar Ahora va a quemar Naves también José Carlos Fernández Estalló sentando A Ruiz Y sacando Al de Tebas Sacando a José Antonio Linero Morante Va a ser ella En ese Ataque de la Antequera Despejó Chenchu Tocó parecía Con la mano Álvaro Y ahora el que le sirvieron La mano En clara acción Lo ha hecho el colegiado Fue a Dani Campos Sacó a Álvaro Rápido Para Álex Díaz Este combina Con Álex López Tiene que salir Richard Buscando a Morante Se interpone El capitán Del Narón Jorge Nano Ahora sí Ahora Frank Caínzos Pierna izquierda Buscando a Juanito Que contacta con la cabeza Sale Richard También con la testa La baja Con el pecho Dani Campos Retrasa Cómite Pierna derecha Buscando arriba Jorge Nano El capitán Ese es Álvaro Una trisuntita pequeña Con Dani Campos Cuidado que es a Cuellar 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 Puy en la izquierda Despertaba al corazón Del área Al punto de penalti Despejó de cabeza Cómite Luego con la tierra Dani Campos El que le ha cedido A Chencho Para que sea este El que despeje Ahí está Antoñete Antoñete que se la deja a Oscar Este para Pepelu Pepelu con pierna izquierda De nuevo Antoñete Que subía Y se le fue Efectivamente largo Ese pase Se perdió por línea De fondo Será balón Para Simón En saque de puerta Minuto ya 27 De esta segunda mitad Y seguimos Como comenzamos Narón Balón Pies Fero Antequera Club de fútbol Fero Era fuera de juego Incluso de Antoñete Tocó con la cabeza Alen López Empurna Con Cómite Ahora sí Saltó Cómite Despejó Luego lo hizo Dani Campos El que recibe Hasta de tres Contrarios rodeados Tiene cogiendo A uno de los Sub-rivales Cuidado que se escapa Balón Para Lara Esa sea uno De los que Quidiéramos decir Más reseña Porque se tuvo que Emplear muy a fondo En esa última jugada De la primera parte Bueno señores Pues nos acercamos A la media horita De la segunda mitad Y Restarán 15 minutos Para ver si Alguno de los dos Conjuntos Consigue Desnivelar La balanza El balón Para la antequera Ahora sí se escucha Un poco de fondo A los aficionados De la antequera Club de fútbol Con ese Lo 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 Animando A su club Animando A su equipo Animando Al plantel Que les ha traído A 1200 kilómetros De casa Dani Campos Botará Esa falta Con pierna izquierda Ahí lo hace Vamos a ver Los cabeceadores No Porque hasta 5 jugadores Defendiendo Y ninguno De los atacantes Ninguno De la antequera Club de fútbol En una situación En una ubicación Óptima Para el cabeceo Seguirá No obstante El balón En posesión De la antequera Club de fútbol Ahí tienen Al fondo De su imagen El marcador Ese 0 a 0 Y ese minuto 31 29 segundos Comitre Despeja El capitán Jorge Nano Comitre De nuevo El que la ponga Desde la banda Buscando a Morante Otra vez Comitre En una semi Y volea Le va a caer a Oscar Eso no valía ya Aunque el balón Ha terminado En el fondo De las mallas De la portería Que defiende Simón Esa jugada Estaba anulada Por fuera de juego Precisamente De Oscar Simón que la patea Pepelu Que despeja De cabeza Ani Campos También con la testa SS Antoñete Ahora falta A favor de la Antequera Y Cartulina Amarilla Cartulina Amarilla Para un jugador Un componente De la faga De la defensa Del Narón No, Juancho Juancho es el que La ha visto Cartulina Amarilla Para Juancho Pero voy casi En la misma posición La misma situación Ubicación Que la anterior Falta Que votaba Dani Campos Será el mismo Protagonista El que la vote A ver Ahora si hay más suerte Y está mejor ubicado Ahí va Dani Campos Simón Simón Que se tiene que lanzar Atrapando Atajando Ese esférico Balón Arriba El campo Que despeja En primera distancia De cabeza Ahora Pepelu Con el pie Balón que le cae Al Narón Ese es Juanito Jugando con Cuellar Cuellar que le deja A su compañero Juanito Que le levanta Perfectamente Cuidado Y que se ha ido Ese balón Eso ya no vale Porque el balón Traspasó los límites Del terreno de juego Y eso ya no vale Era balón en puerta Se queja un poco Chenchu Quizá sea Vaya partido Que ha dado Que está dando El bravo de Chenchu Está en todas partes El balón que lo va a poner El ara Desde su puerta Vamos a ver Buscaba a Morante Se interpuso el capitán Jorge Nano Este es Frank Caizos Morante Está Pineda Como perros de presa Detrás del balón Ese es Álvaro Cuidado Tiene que sacar de nuevo Lara la mano Porque se envenenó Ese balón Que contactaba también Con la cabeza De un jugador antequerano Y a mano cambiada Lara tiene que salvar De nuevo a la antequera Y para mí Uno de los jugadores Más importantes De este encuentro Paco Lara Se saca ya El saque de esquina La defensa de la antequera El balón que le cae A Álvaro Gómito de cabeza Antoñete con pierna izquierda Que la despeja Ese Juancho Jugando con Cuellar Que la pierde La primera rápidamente Conjunto gallego Álvaro Cuidado Ahí no ha habido nada Dice el colegiado Levantaba las manos En señal de que Ya se va a haber Ha habido contacto físico Totalmente involuntario Tal es día Que se pierde el balón Por línea de fondo Y será para la antequera De nuevo señores Minuto ya Casi 36 Ahí estarán 8 Mejor dicho 9 9 minutos Para llegar a los 45 Evidentemente Lara El portero Al chino No tiene ninguna prisa Se va a producir Una nueva Una nueva Sustitución En este caso En las filas De la antequera Club de fútbol Se va a sentar Dani Campos Y va a salir En su lugar Raúl Isnata Creo que Está bien saborado Las mieles De la primera división Con el Bálaga Club de fútbol Ahora falta A favor De la antequera Situación Un poquito Retirada Un poquito lejos Se nos antoja Para intentar El lanzamiento Directo Vamos a ver Si optan Por la jugada De estrategia Que creo que Así va a ser O por el lanzamiento Directo Está Raúl Isnata Está Pepe Lu Raúl Isnata Pierna izquierda Rasito Simón Simón Valor arriba El conjunto gallego Que sabe que se agotan Los minutos De su partido La eliminatoria De la primera eliminatoria De ascenso A la segunda división Ven partido de ida Desde muy lejos Desde muy lejos Disparó Disparó Mella Ese don San Número 14 No tiene ninguna complicación El guardameta Lara La pone ya El de Archidona Con pierna derecha Arriba El Cuellar Que ha repasado Un poco el balón Álvaro Que la baja Será Les Díaz Jugando con Pancho Pancho para Les Díaz De nuevo Buscaba A Cuellar Se adelantó Toma y Daca Como decimos Tanto el balón Está a unos pocos segundos En poder de un conjunto Como rápidamente Después de rescatido Esos pocos segundos Cae En poder El otro conjunto Siente un cuidado De cabeza Despejaba Y vaya fallo De Alex López Que se lamenta Se lamenta Porque prácticamente Estaba solo Ante Lara Señores Minuto ya Casi 39 Cuando la juega El Antequera Ahora falta A favor del Narón Rápidamente No quiere perder tiempo Ve que esto Se agota Sacado rápidamente Álvaro Que es el que la lleva Tentada de hacer Contrastar el balón Con Franca Info No lo consiguió Ahí sale Chenchu Jugando con Oscar Jorge Nano Que la corta Para Cuellar Tiene que retrasarla Franca Info También Ante la presión De Pineda Que tiene que guardar El esférico Ahí sale Zia Jugando con Álvaro Álvaro para Juanito Y Juanito ¿Quién pensaba Juanito Que estaba allí De los suyos? No había nadie Juanito No había nadie Para Seguir con esa jugada Balón Que se pierde Por línea de fondo Que la pondrá En movimiento La pondrá de nuevo En litigio Lara Para Bueno que ha saltado Desperjando de cabeza Buena aplicación También trae de ventaja Ahora por parte Del colegiado Cuidado que le ha quedado Y este tiene peligro Este tiene mucho peligro La centra Menos mal Que estaba muy atento Tocó mi tres Defendiendo a ese centro De Cuellar Para Juanito Decíamos que cayéndole El balón Y dentro del área Ángel Cuellar Mucho, mucho peligro Lleva este hombre Un barón que retrasa No había aún más Para que sea el capitán De esta escuadra gallega Jorge Nano Para Franca Inzo Que pone Oscar Franca Inzo Nuevo de la banda Para Alex Díaz Adelanta de nuevo Jorge Nano Este es Franca Inzo Toquecito De calidad de tacón De Ángel Cuellar Se le va a ir muy largo Se le fue muy largo Ese toquecito Que le dio Ángel Cuellar Para Alex López Y de nuevo Balón para el antequera Que ya sí que está Mirando más el cronómetro Efectivamente Y Juanito ya Está viendo Que quedan Tres minutitos y medio Para que se cumplan Los 45 reglamentarios Evidentemente El colegiado puede añadir Lo que él estime Conveniente Para completar El tiempo De esta segunda mitad Ahora que saca Con pierna derecha Ahí le cae a Oscar Buena posición Ahora de Atención No Tendría que haberla bajado Se desespera En la parte inferior De sus imágenes José Carlos Fernández Tello Tendría que haberla bajado O intentar el disparo Que le hubiera salido Con un poco más de tino Lo hizo así El de Teba Morante Jorge Nano Ahora que la tiene Franca Se lanza Oscar No le roba el balón Buena la presión Ahora de los jugadores Delantequera Arriba Intentando que el Anarón No saque el balón Jugado Eso es una entrada Muy fea De Rubén Comitre Que va a ver La cartulina amarilla Efectivamente Cartulina amarilla Para Rubén Comitre Bastante fea Pero como digo La presión está Siendo bastante Efectiva En estos últimos minutos De partido Recuerden que el partido De vuelta Se jugará Precisamente Y concretamente Dentro de 7 días En el estadio Nuevo El molideante Que era Y que este resultado Caso de terminar así Este primer partido Esta Primera eliminatoria Partido de ida Pues nos vendría Bastante bien Aunque siempre Un 0-0 Es un poco Engañoso Recuerden que los goles En campo contrario En este tipo de eliminatorias Valen doble Caso de terminar así Este enfrentamiento Con empate a 0 En caso de conseguir El Narón Balompié Estamos adelantando Muchas cositas Pero no queremos Que se pierdan Ningún dato Y que sean Conocedores de todas Las reglas De estas eliminatorias Caso de conseguir El Narón El 0-1 Aquí evidentemente Se llevaría la victoria Y la eliminatoria Y pasaría a la siguiente ronda Cuidado Que parte en posición correcta Juanito No hay fuera de juego El balón le cae Álex López Caracolea Se le hace muy bien Cuidado Madre mía Que buena posición De cabeceo Tenía ahí Lara que se enfada Con su defensa Y muy buena posición Y menos mal Que no ha Afertado A cabecear Con acierto El delantero Del narón Balompié Estamos diciendo De caso de Concluir este partido Con 0-0 El empate A 1 Le valdría Al narón Para pasar A la siguiente eliminatoria El valor De los goles En campo contrario Es doble Delantequera Ha visto Lo visto Que aquí Ha resuelto O está resolviendo Mejor dicho Este partido Ahí con bastante solvencia A José Carlos Fernández Que le gusta muy mucho Que su portería Se quede a 0 Vamos a ver Si al final Lo consigue Estamos ya En el Rondando El 45 Fácil para Lara La derecha arriba Prácticamente Solo está Morante En funciones Ofensivas Ahí está Cuellar El Pepelu Se retrasa El balón Para Franca Info Que cambia literalmente El juego de banda Está ya Juancho Jugando con Alex Díaz De nuevo Álvaro Otra vez Alex Díaz Bueno, ahora la posición La defensa delantequera Que no permite Que ningún jugador Ahora no contemplaron Ahora no contemplaron falta El asistente Estaba muy 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 cerca Opinó que no existía Ninguna infracción Balón para el Antequerano Antequerano Morante Arriba Salió Simón Y se la quitó Prácticamente De la cabeza Simón arriba Que con los nervios Se le fue muy desviado Bueno, no hay prisa Señores Efectivamente No hay prisa Aparte de que se le fue desviado Había Inclusive fuera de juego Ah no, no había fuera de juego Es el saque de banda Estaban conteporizando Robándole también Unos minutitos Unos segunditos Al cronómetro Pepelu de cabeza Saltó ese Jorge Nano El capitán del Narón Chenchu de cabeza Recuerden que estamos En tiempo añadido Ya se cumplió el 45 Se cumplió el 90 Reglamentario Y bueno pues El Antequerano Que va a sacar de aquí Un empate Y que va A recibir al Narón Dentro de 7 días Intentar darle la puntilla Y conseguir el pase A la siguiente eliminatoria Mañana se disputará El primer envite De esa eliminatoria Cuidado Vamos a ver Oscar Vamos a verte Oscar A ver si llega Pineda No era Pineda Era Morante Que tampoco llegó En ese último Remate que le quedaba Alante Que era club de fútbol Pineda que no quiso lanzarse Porque veía a su izquierda Como llegaba Morante Y al final El de Teba Que no llegó En condiciones Para rematar a puerta Esto es lo que ocurre También con el equipo Contrario Ve que Cuidado Que ahí se puede Se puede formar Franca Inso Con Cogitre El balón Le tiene que Favorecer a la Antequera En banda Ahí se acerca Río Se acerca el capitán Richard Se acerca Chenchu Y Nata Señores Vamos a dejarnos De esto Que ya queda poco Esto no beneficia a nadie Un poquito Si de la Antequera Porque se están perdiendo Segundos Pero si el colegiado Es Escuánime Tiene que añadirlos También Ahí está Simón Fácil ahora Va a llegar a Fernando Este año Que ya le indica Al colegiado Que esto ya se ha cumplido Que estamos ya Fuera de tiempo Vamos a ver Cuando indica Este Castellano Leones Valdés Ayer Es que esto ya Se ha acabado Falta Ahora mala 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 Cuidado Vaya Vaya respuesta Vaya respuesta De ese jugador Del Del Narón Sobre Iznata La verdad es que Iznata ha hecho Una entrada fea Pero Alex Díaz Que ese del sal Número 12 No se ha tomado La justicia Por su mano Y le ha propinado Un cabezazo Teniendo el reglamento En la mano Les doy mi modesta opinión Eso es Cartulina Amarilla Para Raúl Iznata Pero debe de ser expulsado A Les Díaz Debe de ser expulsado A Les Díaz Vamos a ver Que decisión Disciplinaria Toma el colegiado Dos minutos más Ahí lo han Lo han podido ver Perfectamente Lo han recogido Nuestras cámaras Con total nitidez Dos minutitos más Y Cartulina Cartulina Amarilla Para Raúl Iznata Cartulina Amarilla Para Raúl Iznata Y sin castigo Ha quedado Ese cabezazo De Alex Díaz Por dos minutitos Ya estamos contando El cronómetro para atrás De muy lejos Muy lejos Simón Con alguna Con alguna complicación Atrapado Ese 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 El jugador Que no debería Ya de estar Ahí A Les Díaz Jugando con Cuellar Este Para Alex López Vale López rodeado De tres O tres contrarios O tres jugadores Delante Quiere Este comité Estaba Chencho Y estaba también Oscar Chencho ahora La ha pifiado En uno de sus pocos Fallos En todo el encuentro Frank Cainzos La deja para Alex López Alex López Que se saca el centro Despeja Pepelu de cabeza Raúl Inata Que la baja Perfecto Para Oscar Pierna derecha arriba Buscando a Pineda O a Morante Pineda que casi Que la consigue De nuevo A Les Díaz Jugando con Juanito Taconcito De Juanito Que no tenía Nadie arriba Y precisamente En este instante El colegiado Castellano Leones Jorge Valdés Ayer Que da esto Por terminado Y señores El resultado inicial Ese que El que campea En este instante Era el marcador Narón Balompié Cero Ante que era Club de Fútbol Cero Parece que los ánimos Están un poco Encrespados Están un poco Calentitos El Narón Balompié Sabe que se le ha ido Una oportunidad De oro Que en su estadio Debería de haber Hecho algo más Ante que era Y sabe que se le ha ido Pues como decimos Esa oportunidad De haberse llevado Algo más positivo Hasta El nuevo El Malí De la ciudad Del Torcal Los aplausos Son los que tienen Que estar ahora Presentes Juanito Se tiene que retirar De ahí Es un hombre Veterano No sirve de nada Ya estas cositas Ahí está Pineda Perfecto Aplaudiendo Saludando al colegiado Saludando al trío orbital Saludando también Haciendo palma A los leones A los valientes Que se han metido Entre pecho y espalda 1200 kilómetros Hasta aquí Hasta el confello Era Arón Y que les quedan todavía Otros 1200 de vuelta Bueno pues señores Rápido el análisis Bueno el resultado Cero a cero Y la antequera Que ha venido a hacer Su partido Le ha salido bien Y vamos a esperar A los próximos 90 minutos Que se disputarán Dentro precisamente De siete días En el estadio Nuevo Madrid Antequera Recuerden próximos A las 19 horas Antequera Club de fútbol Larón Balompié En el partido de vuelta De la primera eliminatoria De la liguilla De las eliminatorias De Afenso A la segunda División B Vamos a retirarnos De nuestro puesto De comentarista Y vamos a ir En busca de protagonistas Gracias Gracias Gracias.